Vamos a jugar nuevamente a Alternate Watch, este juego en el que tenemos que observar a través de cámaras, tremendas anomalías. Estas anomalías tienen como contexto una serie de terror por internet que se llama The Mandela Catalog. Si la quieren buscar es subtitulada ahí en YouTube. Yo me vi el volumen 1 nada más y ya me di un poquito de contexto. Vamos a darle ahora en el modo oscuro. Este juego tiene un modo oscuro, aquí lo podemos activar, le podemos dar comenzar al juego. Y vamos a ver cómo nos va. Estoy nervioso porque por ahí me dijeron que saltó un escribir. Justo acabo de leer el comentario y la verdad tengo un poquito de miedo. Miren cómo se ve todo completamente oscuro. Nada, déjenme pongo que se vea de color porque yo prefiero que se vea de colorcito. Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar a reportar anomalías, cosas que veamos fuera de lugar. Según yo, ya estoy un poco más apto para reportar estas cosas porque ya reconozco mejor los cambios. Pasa que ahora con esta dificultad pues es un poco más complicado porque tienes que revisar más a fondo todas las cosas porque está completamente a oscuras, ¿no? Aquí todo está en orden. Oigan, el reflejo de la luz se ve increíble, ¿no? En este modo se ve literalmente Dios esto. Ok, la niña está volteando al lado derecho. Encontramos que lo normal sería que voltea a lo izquierdo. Así que tenemos que reportar esto en la habitación Imagery. Reportamos y debería corregirse. En teoría, ¿cierto? Porque tendría que estar volteando a la izquierda. ¡No, espérate! ¿What? Esta imagen, les juro que yo la veo doble. Veo a la niña volteando a la derecha y también veo una cara volteando a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Esto era azul, azul, rojo, rojo, verde. Todo esto en orden. En orden también aquí. La imagen está bien. El Cristo está bien. El gato normal. Está la revista. Está todo en orden. Todo oculto o fresco. No veo que haya movido nada todavía. ¡Uy! Hay un mímico. Hay un mímico aquí en la cocina. En la cocina hay un mímico. Sabemos dónde está el... Aquí está el refrigerador. Vamos a reportarlo. Hay doble caja de cereal. No había una caja de cereal anteriormente ahí. Así que este es completamente un mímico. Nice, nice, nice. Vamos. Reporta, reporta. Anomalía removida. Let's go. Hello. ¿Por qué va a apagar la linterna? ¿A lo random? ¿Así era nada? ¿Cambió algo? No, ¿verdad? No cambió nada todavía. El cassette está normal. Así está normal. Todo normal. Aquí abajo. ¡Uy! Se movió la... Se movió la silla de aquí. El asiento está en la parte de acá abajo y ahora está aquí a la izquierda. Tenemos que reportar basement. Ahora sí. No se vayan a enojar conmigo. Le vamos a poner displacement, que es básicamente que se movió de lugar el objeto. No se dejen conmigo que me confundí o si me confundo en este video y no reporto algunas cosas, no se estresen, por favor, muchachos. De eso no se tratan mis videos. Tienen que agarrar, respirar y aprender un poco a manejar emociones, ¿eh? Porque si no, van a sufrir mucho en esta vida. Verdaderamente. Tienen que aprender a dejar ir. Miren ese reflejo. Se ve increíble. ¿What? Yo sigo viendo esta imagen que voltea una cara para acá y otra cara para acá. La verdad. ¡Uy! ¿Can't you see? Tenemos imagery en este cuarto que es aquí. Imagery, reportar. Let's go. Ahí está. También me di cuenta de que el nivel de amenaza arriba a la izquierda significa qué tan cerca estás de morirte, ¿saben? Según yo es eso. Cuando dice vague o es como que es muy, muy, muy ligero el nivel de amenaza y no hay este... No hay ningún problema. No, no estás en riesgo. No sé si los trucos que según yo apliqué para no morirme antes... ¿Eso estaba así? No me acuerdo, ¿eh? Voy a reportar nada más displacement. Nada más porque no recuerdo que el botón estuviera ahí así. El cristo está normal. El gato está normal. El control está ahí. Ok, no hubo anomalía. Estaba completamente en severas. Uy, tenemos falla eléctrica en la sala. Vamos a ponerle falla eléctrica a reportar. Let's go. Ahí está. Reportada. Y de portada. Ok, falta... Aquí me dijeron en los comentarios, ¿eh? Me ayudaron muchísimo ustedes a reconocer nuevas anomalías. Pero me dijeron que aquí había una planta que no se veía porque estaba oculta con la lista de reportes. Entonces aquí, en la cocina, displacement porque falta una planta o está movida hacia otro lado. Reportar, ¿no? Reportamos y debería corregirse esto de aquí. Debería aparecer una planta. En teoría. Anomalía removida. ¿Fue otra cosa? ¿Reporto otra vez lo mismo? ¿Reporto otra vez lo mismo? Porque no aparece la planta. ¿O será que la planta no tiene que estar ahí? No tengo idea entonces, ¿eh? No tengo idea. La silla está normal. Todo esto está normal. Todo oculto o fresco. Allá abajo no hay nadie observándome, ¿verdad? Me da miedo. El interruptor normal. Aquí abajo. La silla normal. No tenemos mímico por lo pronto. Todo cool. Todos los botones normales. Ok. Aquí tampoco hay nada. Extraño. Aquí los cuadros. Nope. Esto está normal. La laptop está normal. No hay nivel de amenaza evidente por lo pronto. Uy, la imagen. El cuadro de la chica está completamente difuminado. Vamos a ponerle el cuarto. Ahí está. Imagery. Reportar. Y yo me acuerdo que había un ente de este tipo de cara en el video este del Mandela. El video del Mandela había una chica con la cara así. Entonces ahí está un poco el contexto, ¿eh? Uy, aquí está movido. Las cosas de aquí abajo están movidas. Tenemos que reportar eso porque era azul, azul, rojo, rojo, verde. Y es... Ahora lo cambiaron en esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerle en la cuna. Displacement. Reportar, ¿no? Me encanta el contraste completamente de la otra vez que lo intenté. De que 18 mil errores y ahora puedo localizar todo al 100% disfrutando de la vida. Ahí está. Reportado y deportado. Todo esto está normal. Por lo pronto. El cuadro este está bien. El gato es diferente. El gato es diferente. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoco. Este no es el gato que estaba antes. Vamos a reportar. Imagery en la sala. Reportar. A ver si sí lo cambia o no lo cambia. Porque yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Anomalía removida. ¡Ahí está el gato! Sí era otro gato. No estoy loco. ¿Hello? El Cristo le cambiaron las manos. Vamos. Eso no se corrigió ahorita. Se corrige una sola cosa por cada vez que reportas. El Cristo tenía las manos así antes y ahora ya no las tiene. Las tiene todas para abajo. Este cuadro así no me transmite nada. No me transmite paz. El cuadro así sí me transmite más paz. Vale. Vale. La planta. Ok, ok. Aquí está. Esta foto es la foto que muestra que según el niño ese que decía que le daba miedo el cuarto oscuro que estaba al lado de las escaleras. Me encanta cómo ya es el contexto así de las cosas. Imagery en la cocina, en la kitchen. Ahí está. Y ningún otro cambio, ¿verdad? La caja del cereal todo bien. Estos están normales. La tetera está normal. Por lo pronto todo debería estar bien. Removido, ¿vale? Esto de aquí no está movido. Normal. Normal. Siento que en cualquier momento el ojo de este dude es normal, ¿verdad? Creo que sí. En cualquier momento me va a salir un screamer y voy a gritar como como la argüendera que soy. Como lo panzona que soy. Aquí no noto nada extraño, ¿eh? Solo esta calculadora yo no la recuerdo ahí antes. ¿Reporto displacement en este cuarto nada más de la nada? Hacía lo random. A ver si es latino. Aquí tampoco está movido nada. Por lo pronto, ¿vale? A ver. ¡Oh, my God! La calculadora no estaba ahí. ¿Dónde estaba la calculadora? Estaba de este lado. ¿What? Me encanta la memoria. Me encanta que ya todo comience a tener más sentido, ¿eh? Azul, azul, rojo, rojo, verde. El peluchín. Todo normal. Un solo botón de la luz. Ok. No me gusta que se vea el reflejo así de otro lado. No me gusta nada. Me da miedo. ¡Pero toma! Flowet en la sala. Te reporté. Caca, madafaca. Te reporté. Lero, lero. ¿Lo estoy viendo desde adentro o lo estoy viendo desde afuera? Chica, ha sido removida. No soportaste como la panzona que eres. Lo siento. I'm sorry for you, baby. Yo soy la mujer escándalo. Ya basta. Lo removimos. Me encantó. Me espanto. Sí, me espanto. No esperaba que... Tremenda cara. Viendo hacia dos lados a la vez. Aquí. Normal, ¿no? Todo normal. Yo veo todo normal. Ay, pensé que había dos botones de la luz, pero no, no, no. Tengo que bajar este aviso más seguido, ¿eh? Porque chica no se ve bien todo el tiempo. Normal. 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 Eh... Normal. Todo bien, ¿no? Todo bien. Aquí azul, azul, rojo, rojo, verde. Ok. Nada más que reportar. Nada más que reportar. Esos reflejos me sacan de onda de repente, ¿eh? Me sacan de onda de repente. El cassette está normal, ¿eh? Siento que aquí va a salir una cara de la nada. Tenemos al señor que está agarrando una pequeña cena. Eh... Je vais prendre un petit... No sé cómo se diga cena en francés, pero en la kitchen... Vamos a reportar un flauette. Eres un flauette. Motherfucker. Ay. Se atacó. No soportó. Está devorando. Está devorando. Anomalía removida. Vale, 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 vale. Son las 3.26. A las 3 de la mañana es cuando más aparecen esas anomalías de flauette, ¿no? Siento yo. Es más o menos lo que me estoy dando cuenta. Que a las 3 de la mañana es cuando más salen esas cosas. Pero la verdad no puedo estar 100% seguro. Ok. Este cuadro no tenía un fondo antes, ¿verdad? Reportamos imagen y en el basement. ¿Qué es eso? 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 Aquí, aquí. Displacement en el boiler room. En el laundry room. Ahí está. Displacement. Esto está cerrado. Y también un mímico, ¿no? Un mímico también. Está aquí. Ahora sí tendría que arreglarse esto. ¡Hola! Déjame reportar. Estúpida. ¿Mímico? ¿En el laundry room? ¿Mímico en el laundry room? ¿Y qué otra cosa podemos ponerle aquí? ¿Qué? ¿Qué? Dice que está evidente la amenaza y yo no veo nada. Evidente la amenaza y yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada. Sí se corrigió la imagen esa. Ok. Mímico aquí en el basement. Mímico en el basement. Reportamos. Está evidente la amenaza y yo estoy temblando. Voy a apurar el paso. Voy a apurar el paso. Nomaría removida. Vale, 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 vale. Todo en orden aquí. Todavía no en orden aquí. Ok, 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 ok. Es que eso no tiene sentido. Esto de aquí, ¿qué es? Fuel form, intro, eléctrica, tulpa, corpse, unknown. Vamos a reportar como unknown porque ¿Cómo, cómo esto? ¿Cómo, cómo reporto esto? ¿Cómo displacement? ¿Cómo mímico? ¿Cómo flowed? Porque flowed es la persona que está malita, ¿no? Entonces sería displacement. ¿Lo reporto otra vez? ¿O qué cosa? Voy a reportar mientras tanto, ¿eh? ¿Por qué? ¡Uy! El cuadro está de noche. Vale, vale, ya tenemos otra cosa que reportar que es fijo. ¿Qué es la imagery? En Not Found. ¡Qué raro! ¡No puedo creerlo! ¡Ya perdí! ¡Estuve a punto de reportar otra cosa! No sé cuántas anomalías me perdí, pero reporté 16 anomalías. Pensé que iba a ir mejor que esto, ¿eh? Tomando en cuenta cómo empecé la partida así súper emocionada y todo. Lo voy a volver a intentar. Pero no sabría cómo reportar la cosa del laundry room. Y si le estaba dando a la lavadora, ¿no? Si estaba puesta en la lavadora. ¿Qué era? Displacement no era. Y tampoco era mímico. Solo que si haya sido un mímico que haya imitado la parte de abajo en la parte de arriba y por eso estaba movida la otra. No tengo idea. No tengo idea, la verdad. Vamos a intentar nuevamente. A ver qué sale. Hay que corregir otra vez los colores. Es lo único malo de reiniciar. Ahí está. No, ¿qué hice? Espérame. Denme chance anomalías. Denme dos segundos. Hay que empezar con los grandes reportes. Joaquín. Tampoco es como que haya mucha prisa. Bueno, nada más estás luchando contra que no pierdas la partida. Es lo único. Pero así que prisa por resolver las cosas estas realmente no, ¿no? Yo creo que la primera vuelta no sale casi nada. No sale casi nada hasta que revisas todas las cámaras y es que empieza a salir, ¿no? Yo creo que si era mímico en la parte de arriba, ¿verdad? Yo creo que si era doble mímico en esa habitación. Esa vez. El cristo normal. Todo esto normal. Apenas dimos una rotación a las cámaras. Ahora sí ya deberían empezar las anomalías, ¿cierto? No estoy soportando, ¿eh? No estoy viendo ninguna anomalía. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay anomalías o estoy en drogas yo? No veo nada. No veo nada raro. Ah, ok, ok, ok. Tenemos displacement aquí finalmente, ¿no? Displacement. Se movió completamente el muñequito este de peluche. Pero todo normal hasta ahora. Todo lo demás normal, ¿no? Escuché un ruido bien fuerte, pero fue un carro de aquí afuera. Anomalía removida. Vale, 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 vale. Eh, todo bien con el control normal, ¿no? Todo normal, el cuadro normal, los cuadros normales, todo normal. Las cajas de cereal están movidas. Está movida la caja de cereal, ¿vale? Reportamos otro displacement. Si hacemos esto, miren cómo se ilumina toda la habitación. Esto es un hack. Literal, ¿eh? Esto es un hack. Anomalía removida. Vale, 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 vale. Eh, normal, normal, normal. Igual aquí, si apuntamos a esto, se ilumina toda la parte de la izquierda. Normal, por lo pronto, ¿verdad? Eh, la silla está normal. ¿Cuántas veces voy a decir normal en un solo video? ¿Se imaginan? Que dije era 48 veces seguidas. No veo nada extraño. No veo nada extraño. Aquí, la pelota. La pelota no estaba ahí. Displacement en el cuarto del child. Sacando el spanglish a todo su esplendor. Verdaderamente, ¿eh? Ah, normal, normal. Ay, Anomalía. ¿Not found? ¿Entonces qué? ¿La pelota siempre estuvo ahí o qué? ¿Me equivoqué? ¿Yo? ¿Cometer un error? ¿Cómo creen? Uy, el cuadro está de noche. Vale, 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 en la sala. Ahora sí, no voy a tratar de no perder mucho tiempo, ¿eh? De reportar en cuanto me dé cuenta de algo. Porque, aquí, imagery en la kitchen. Imagen en la kitchen. Vamos a reportar el siguiente. Imagery en la kitchen. Porque aquí está reemplazada nuevamente la imagen esta. Eh, el jabón está normal. La tetera normal. Esos son dos. La taza normal también. Aparte de eso, no hay nada. Eh, aquí también todo está normal. Ah, creo que aquí también. Voy a bajar un poco el aviso de este. En el baño, casi no pasa nada en el baño. Realmente. No sé si lo han notado, pero en el baño casi no sucede nada. Es posible que el baño sea la zona menos desarrollada del juego, ¿eh? Lo más que ha salido ahí. En el baño. Han sido puros monstruos, la verdad. Uy, está movido el cassette. Vamos a reportar. Displacement en la sala. Displacement en la sala. El cuadro normal, ¿verdad? Chica. Cuidado normal. Anomalía removida. El cassette. Lo estaba... Lo podía haber puesto arriba. Es... Lo voy a hacer en la parte de abajo. Hello. ¿Qué significó eso? De repente me apagó la luz. La linterna. A ver, el truquito. Ahí está el truquito. La manzana normal. El plato normal. Según yo aquí todo está normal. La planta no está ahí. El cassette está normal. Esto está normal. Tenemos electronic. Electrical cosa en el cuarto bedroom. My interaction Bible. Mi Biblia de interacción. Está viendo la Biblia en la computadora. Están viendo la Biblia en la computadora. Electrica. Ya la resolvimos. Vale. Esa es nueva. Esa no la habíamos visto todavía. Esa anomalía. Yo pensaba que iba a ser aquí porque estaba sonando una canción como de cuna. Pero era una canción más bien de iglesia. Normal. Ok. Ok. Boomer. Normal. Cuadro. Normal. El cuadro del gato también está normal. Jabor. Aquí está movido el microondas. Está en la parte de acá antes. Microondas en la cocina. Displacement. Report. Ahí está. Está movido el tenedor también. ¿Cuál será? ¿Cuál quitará primero? ¿Cuál quitará primero? ¿Cuál de estos dos quitará primero? Ok. Primero quitó el... 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 ¿Qué pasa? Deja de apagarme la linterna. Primero me quitó el microondas y después va a quitar el tenedor que está movido. Literalmente. Movidísimo. Movidic. Ok. Boomer. Eh... La silla normal. Dos... Un interruptor de luz nada más en vez de dos. Que es una que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Hemos visto que de repente había dos interruptores de luz. Bien random. Siento que se viene el screamer. A lo random, eh. Calculadora normal. Cuadro normal. Laptop normal. Los post-it normal. El peluchín. Ahí está. El peluchín impostor. Normal. El cuadro normal. El gato normal. Evidente. Es evidente el nivel de amenaza, ¿eh? Ojo. Algo está pasando. Algo está pasando. Se dice evidente el nivel de amenaza. Evidente, 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 evidente. Open your eyes. Aquí, el cuadro, el cuadro, el cuadro. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? El nivel de amenaza estaba bien bajito y de repente se hizo evidente. Como que metieron 18 anomalías a lo bestia. Voy en reversa. Si en el video anterior empecé mal y fui mejorando gradualmente. En este empecé bien y ahora voy empeorando gradualmente. Ok. Venga. Venga. Settings. Por favor, vuélvete de color. Gracias. Continuar. Vamos a recorrer todas las cámaras. Ahí está. Speedrun. Ahora sí, ya tuvo que haber sucedido algo, ¿no? Ya tuvo que haber cambiado algo. Estoy loco. Voy a ir más rápido, ¿eh? Esta vez voy a ir full concentración. Me vale. Soporten. De que voy a ir cambiando las cámaras súper rápido, ¿eh? No veo nada. Nada raro. Por lo pronto. Nada raro. Nada raro. Por lo pronto. No veo nada. Ahora que seguro yo quise hacer Speedrun y no sé qué, no hay nada. Oigan, ¿eso es un mímico? Porque hay dos tazas iguales grises. Reporto mímico aquí. A ver, a lo rando. Bueno, ahí está. A ver si tiene caso. Si no, mientras tanto vamos buscando otra cosa, ¿eh? Otra cosa que reportar. ¡Oh, my God! Si era un mímico. Si eran dos tazas grises a lo bestia ahí, ¿eh? Colocadas bien extremistas ahí. Ahora que extremistas. ¿Dónde sale esa palabra? Todo está normal, ¿verdad? Aquí. Aquí también. Normal. Es normal. Si la brocha está arriba siempre. Por acá realmente casi no he visto ya casi nada de cambios, ¿eh? ¡Uy! Mímico. Hay dos cepillos dentales. Mímico. Dos cepillos dentales en el bathroom. Este, ¿no? Aquí. Casi nunca pasó nada en el baño y ahora sí pasó. Aquí tampoco ha cambiado nada. Anomalía removida. Vale. Perfecto. Perfección. Perfección. Todo eso está normal. Lo normal también es que la pelota esté ahí al lado de los juguetes, ¿eh? No que esté completamente alejada. Entonces hay que prestar atención a eso. Y aquí no tenemos mímico de nada, ¿verdad? No. Por lo pronto no está movido nada de esto. El cereal todo normal. El botón de la luz normal. Los tenedores y todo está normal. Ah, según yo dije que iba a ir más rápido, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. Tengo que aplicarme más ahora sí. Tengo que aplicarme más. ¡Uy! Cambiaron el cuadro. Este es el compañero con el que estaba hablando en el video. Y Májeri en el cuarto. Con él estaba hablando. Él fue el que le dijo, ¿sabes qué? Ve a revisar las cámaras de mi casa, por favor. Porque mi mamá, quién sabe qué le pasó. Está desmayada desde hace 18 horas. Y ven, 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 ven a activar las cámaras, por favor. Y él fue el que nos colocó en esa situación. Creo que él era un impostor. Pero no estoy seguro, ¿eh? No me vaya a demandar este ser imaginario. Manzana, todo normal, ¿vale? Vale, 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 vale. Siento la presión ya, ¿eh? Me estreso cuando no pasa nada. Cuando no hay ninguna normalidad que reportar. Siento que se me están acumulando. Y que no me estoy dando cuenta. ¿Otra vez? Ah, tal vez. Tal vez no era la misma. Tal vez había otra imagen modificada que no me percaté. Por estarle a prestar atención a este. Tal vez. ¿Y ese es el otro? Con el que estaba hablando. No, verdad. No, no, no. El otro con el que estaba hablando es esta imagen. La original. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ah, ok. Vale, cuando hace eso es porque estás justo en la habitación cuando sucede algún cambio, ¿no? Displacement en el cuarto del Bebo. Ahí está. Me imagino que eso es algo que nos puede ayudar a identificar que... modificaron. Espérate, 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 espérate. Falla eléctrica. En la sala. Falla eléctrica. La sala. Esas grabaciones de audio supone que son las cosas a las que tenías que ver una respuesta de audio o algo así en el Mandelas. En el Mandelas. Todo normal, todo normal. Normal. Ahora casi no ha pasado nada aquí, ¿no? Reporto Mímico. No recuerdo si eso estaba ahí azul, ¿eh? Voy a reportar Mímico en esta, nada más a lo random, en el basement, por reportar algo. Mímico. Porque según yo, este no estaba ahí abajo antes, pero no sé. Todo eso está normal. Uy, la Imagerie aquí. Imagerie en este cuarto. No, no era normalía, era normal. Yo también me confundo ahí de la nada porque... Ya saben, ¿no? Dos píxeles de cerebro me dieron. Todo lo demás está normal. Vamos a confirmar que se ha removido esa. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Aquí todo normal. Aquí es donde la cuadra se pone un poco curiosa, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas que se podrían llegar a modificar. El cuadro está normal. El gato normal. El cuchillo no tendría por qué estar ahí. El cuchillo tendría que estar en el lado derecho, ¿no? Entonces, displacement en la kitchen. Tal que así. ¡Ah, hijo de tú! No lo había visto. El siguiente reporte es un flowet en la kitchen, ¿vale? Flowet en la kitchen. El cuchillo tendría que estar aquí y estaba acá. Cállate, cállate los ojos. Porque la boca no tienes. Ah, no lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Pero boca no tenía. Uy, uy, uy. Los ojos bien bizarros, ¿no? Imagery en el basement. Reportado. Let's go. Let's go, let's go. Ok, la biblia otra vez. Electrónica en este cuarto. Reportar ahorita después de que termine ese reporte. Ahí está. Reportar falla eléctrica en la habitación. Y alguna cosa que esté modificada acá. Nada más, ¿verdad? Es todo. Aquí. Vale. Déjame ver, por favor. Uy, vi que alguien se asomó ahí. Azul, azul, rojo, rojo. Pelota normal. Todo normal acá. Normal aquí. En el boiler room no hay. Sí, en el cuarto del laundry, digo. Casi no hay muchas cosas que modificar, ¿verdad? Aquí tampoco han modificado nada. Todo normal aquí. De repente escucho ruidos. ¿Hola? Ok, ¿cambiaron algo? Abrieron la puerta. ¡Ah! Flower de la kitchen. Oigan, la iluminación se ve increíble, ¿no? ¡Qué graficazos! ¡Qué graficazos! ¡Miren eso! ¡Miren esos graficazos! Removida. Vale, 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 vale. Ok. Normal. Casi a las 3 de la mañana, ¿eh? Casi a las 3 de la mañana sucedió. Alrededor de esa hora es donde empiezan las cosas bien turbias. Pero bien turbias. Normal. Normal. El cuadro normal también. Vale, 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 vale. Juro que ahí parece que hay una cara, pero nunca hay una cara. Me espantaron dos veces aquí en la cocina. Ya tengo miedo de la cocina, ¿eh? Aquí no han cambiado nada, ahora sí. Ahora sí no ha habido nada. ¿Hello? ¿Por qué está cargando el mouse? El mouse me está cargando algo, ¿eh? Me está cargando un archivo, el mouse. Donde me está instalando un juego en la Steam ahorita, de la nada. Muchachos, no estoy viendo nada otra vez. Y eso me pone nervios, ya saben. Ahora, ¿ahora qué fue? ¿Ahora qué fue eso? Evidente, evidente. Estoy a punto de perder, muchachos. No veo ningún cambio. No veo ningún cambio. No, no puede... Oye, reportamos aquí en el laundry, displacement report. Y aprovechamos para buscar otra cosa, porque aquí está habiendo fallas y no estoy viendo que hay que estar fallando. Eh, aquí tuvo que haberse movido algo. O no sé. Voy a poner displacement en la kitchen, nada más porque sí. Displacement en la kitchen. Ah, ok, ok. Ya está vago el nivel otra vez. Aquí tuvo que moverse algo y no tengo idea de qué fue lo que se movió, ¿eh? O cambió algo, porque ahí fue donde se nos apagó la... Uy, sí fue algo, pero no sé qué fue. No sé qué fue, ¿eh? Pero sí había algo movido ahí. Son las 3 de la mañana, muchachos. Ya empezó la hora creepy. Ay, eso se veía algo raro ahí. Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Calculadora normal, todo normal. Eh, normal. Normal. Hay que ver siempre el cuadro. Aquí le falta algo a la izquierda. Había otro edificio. Reportamos imagery. En este cuarto, no en la sala. Estoy seguro de que aquí le falta un cuarto, no, un edificio aparte. Pero es segurísimo. A ver. Confirmamos. Sí, le faltaba un edificio al lado completamente. La tasa está normal. Los dibujos están normales. Todo este desorden está normal. Está movida la tetera. Está movida la tetera. Bien, es la parte de aquí. Está completamente movida la tetera. Hay que reportar eso. Ya está reportado. Y deportado. Ah, y tenemos... Encerría la tele abajo. No me importa. Yo voy a reportar fea eléctrica en el basement. No me importa si estás diciendo algo importante. No me interesa. Vale. Cállate, cállate la boca. No quiero... No me interesa lo que dices. No me interesan los conjuros que conjuras. Bruja. Satánica. Malévola. Mímico. No. No, no hay mímico. ¿Había un plato ahí antes? No recuerdo que había un plato y nada... Y por los... Sobre todo así de grande ahí, eh. Antes, pero no sé la verdad. La verdad no sé seguro. Oh, my God. No había plato ahí antes, eh. Ojo. Ojito. Ojito, ojito, ojito. Muchachos, si paso otra noche y se lo paso en el modo dark... Me habría pasado el juego completamente, eh. Y con screamers y todo. Bueno, no fue screamer. Fue un jumpscare nada más. Screamer no fue. Azul. Azul, rojo, rojo, verde. Ok. El cuadro normal. El gato normal. El control normal. Ok, 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 ok. ¿Panzones? ¿Panzones? No tengo ni idea de qué está cambiando. Oh, y aquí está clonado. Está movido algo. Displacement en las escaleras. Reportar. Está movido este jarro de la parte de arriba a la parte de abajo. Mis queridos panzones. No estoy soportando. Cuando ya empiezo a dar cerca de las seis, cerca para las seis, me da estrés. Mucho, mucho estrés. Y me pongo nervioso y ya no hago las cosas bien. Me voy a cal... Mímico. Aquí hay dos maletas. Me voy a calmar y voy a tratar de mantener la cordura hasta el final por ustedes, ¿vale? Porque los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Un abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Denle like y suscríbanse. Si no se han suscrito, si no han dado like al video, denle like, muchachos. De verdad, ayuda muchísimo. Que le den like. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Está clonado el control mímico. Mímico aquí. Está clonado el control. Es clon. Es clon. Es clon. Todo está normal. Vale. Aquí también. Todo normal. Por lo pronto. Normal, ¿verdad? Normal. Escuché un sonido como... ¡Tum! Pero creo que fue aquí en mi casa. Me espantan más en mi casa que lo que pasa en el juego. Se los juro, ¿eh? A veces. A veces de la nada mueven una silla o algo así bien fuerte y yo me ataco todo. Ya no noto nada extraño, ¿eh? Ya no noto nada extraño. Ok. Aquí cambió algo. ¿Qué cambió? ¡Uy! Mímico. Mímico. Vale, 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 vale. Mímico en las escaleras. Aquí en esta parte está clonada la... La antorcha iba a decir. La brocha. Las dos llevan che, por eso... CH. Por eso dije antorcha. No creo que... Dislexia, ¿eh? Nada. Normal. Normal. Estamos cerquísima de las cinco de la mañana. Normal. El cuadro normal. El gato normal. El VHS está ahí. Los dibujos normales. No hay planta. Todo eso está en orden. El papagaya está ahí. Uy, juro que vi que alguien me estaba observando aquí arriba, pero es el reflejo nada más de la luz. Me saca muchísimo de onda, ¿eh? Muchísimo de onda. Ustedes notan algo. Yo no veo ya nada. Yo no veo ya nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. El Cristo está normal. Eh... Normal. ¿Cierto? Evidente. Amenaza evidente. Yo no estoy notando nada. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Voy a perder. ¿Clon? ¿Clon mímico aquí? ¡Abre el menú! ¡Abre el menú! ¡No! No sé si eso era un mímico o no un mímico, pero no me dejaba abrir el menú. Ponía el mouse encima del coso del menú y me lo cerraba. Inmediatamente. ¿Una vez más? ¿Una vez más? Estuve tan cerca, pero tan cerca, pero tan cerca, no siento que haya encontrado cosas muy nuevas. Es que no sé por qué. No sé por qué de repente se me van las cosas. O sea, completamente. Voy a ir full concentración ahora sí, eh. Full concentración. Ustedes concéntrense conmigo. Concentrense conmigo. Convirtámonos en uno mismo, unamos fuerzas, ganemos esta partida como los campeones que somos. No, no era clon, miren. Ahí estaba normal. No sé qué cosa cambió en este cuarto, la verdad ni me percaté. No, abre el estúpido menor. Cállate, 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 cállate. Me pones bien nervioso. Me pones bien nervioso y eso que no me has hablado al oído. Fuera al oído me pondría bien nervioso. A ver, todo lo demás, no es normal, ¿verdad? Todo lo demás va normal. Me puso bien tenso ese sonido, eh. Eso estaba ahí. Sí. Normal. No está la pelota. Displacement aquí, ¿no? Displacement en el cuarto, no está la pelota. Ahí está. Displacement en el cuarto. Voy a dejar el menú ya abierto. Come on, come on, come on. Entonces, cuando está la pelota ahí es displacement... ¿Qué diablos? ¿Y la pelota? ¿Será un... ¿Será clon la pelota? Uy, el tenedor está movido en la kitchen. Entonces, la pelota no es normal que esté ahí, tal vez. Es lo que me falló reportar en una de esas. Lo estaba tomando como normal. ¿Qué? La silla está movida, ¿vale? En el basement. Está movida la silla. ¡Hello! Por favor. Por favor. El botón de reportar está muy bugueado. Muy bugueado. Removida. Aquí no veo nada modificado. Ni movido. Ni nada. Aquí tampoco está otra vez la pelota. Aquí no hay nada movido, ¿vale? Los cuadros están normales. El gato normal. Cereales normales. Aquí abajo normal. Vale, 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 vale. Todo está normal, ¿eh? No estoy viendo ningún cambio para nada. Ok. Aquí no tiene por qué haber un amarillo. Displacement del cuarto del Bebo. Aquí no tiene por qué haber un amarillo para nada. Not found? El amarillo es normal que esté ahí, entonces. ¿Me estoy equivocando de cuarto? No, sí. Le voy a poner mímico. Por poner algo, nada más. Oh. Ok, aquí hay mímico también. En este, en el laundry room, ¿vale? ¿Dónde estaba la pieza amarilla, entonces, para que fuera un mímico? Eso. ¿What? No tiene sentido. No hay pieza amarilla. Es un mímico porque la copió, la, la, esta roja, pero la copió en amarillo, tal vez. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Normal, 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 normal. Vale, aquí cambio. Hijo de tú. Ok. Te vamos a remover, por favor. Que te vaya bien. Ve con Cristo. Cristo es grande y poderoso. Déjame quitar esto para la miniatura, ¿vale? Cristo es grande y poderoso. Eh... Ahí está. A ver si lo uso para la miniatura, ¿eh? Porque de repente el menú ese de reportar estorba. Perdón si lo saco de la inversión. Ah, está movido el cassette. Perdón si lo saco de la inversión. Yo tengo que pensar en esas cosas de antemano porque... Es muy pesada la vida de YouTube, muchachos. No saben cuánto sufro. ¿Eh? Verdaderamente. Me ahogo en un vaso de agua. Es cierto. Provecho. Se están comiendo provechito. Disfruten su comida, la verdad. Espero que no se les atore un hueso de pollo o algo así. Es peligroso, ¿eh? Porque salen astillas y se puede perforar el intestino. Pero a ustedes no les va a pasar porque ya están vendes y dos. ¿Vale? ¿Qué hacen comiendo y jugando y viendo un video de terror? ¿Están bien? ¿Todo bien en casa? Déjenme un comentario en las respuestas de los comentarios, muchachos. Me estoy desconcentrado por platicar eso. Estoy pensando... Todo menos lo que tengo que pensar. Siento que aquí abajo hay un mímico en las latas de repente y no me doy cuenta por algo, ¿no? Voy a reportar mímico de la nada. Nada más porque sí. Y aquí, mientras sigo revisando otras cosas. Voy a ir reportando cosas random. A ver si latino algo. Una encontrada. Vale, 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 vale. Uy, aquí está la pelota. Ahora sí está la pelota. ¿A qué le pongo? Displacement. A ver si lo corrige. Creo que ese es Intruder. Creo que ese es Intruder. Creo que ese es Intruder. No estoy seguro, pero creo que ese es Intruder. Pure Form. Era Pure Form. Me dañó el dispositivo a lo bestia, ¿eh? Ok, lo removimos. Removimos a este. Vamos a ver si eso es un mímico. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que hicieron mímico la pelota, ¿eh? El gato. El gato. Imagery en la sala. Antes de que perdamos. Todo normal acá. Vale, vale, evidente. Evidente. Tu call es evidente. ¿Qué de evidente va a tener esto? Oigan, si ya me dañó el dispositivo, ¿cómo...? Aquí hay una calculadora que está movida. Displacement en este cuarto. Report. Ah, está movido ese también, ¿no? Está movido este. Displacement en el cuarto del bebo. Reportar. Ahora ya no podemos reportar nada aquí. Porque ya está dañado. El dispositivo está dañado. Ah, ¿o será eléctrica? ¿Será falla eléctrica? Yo pensé que había dañado el coso. Pero yo creo que es falla eléctrica, ¿no? A ver, reportamos. En el laundry room. A ver si se corrige. Hello. Déjame reportar, por favor. Reportar y deportar. Es mi sueño americano. Vale. No, no se puede corregir, muchachos. Fue porque me tardé demasiado en... En reportar al True Form. Me tardé demasiado en reportarlo. Y por eso se dañó el dispositivo. Y ya no podemos reportar cosas ahí. Ahora sí que va a ser de pura suerte si llega a reportar algo de ese cuarto, ¿eh? Pura suerte. Puritita suerte. ¿Aquí hay algo movido? No, ¿verdad? ¿Esto no estaba aquí antes o sí? A ver, reporto imagen y ahí. Creo que el coso que está aquí en la orillita no estaba ahí antes. Pero no sé ustedes. Díganme. Ustedes somos expertos. No, no era nada mal. ¿Qué cambió aquí? ¿Qué cambió aquí? Se supone que algo cambió aquí, ¿no? Pero no veo nada movido. La tetera estaba en orden, ¿vale? La lata. La lata. Era de otro color, ¿no? Creo. Creo que era de otro color, la lata. No. Les dije que iba a estar reportando cosas nada más. A la menor sospecha iba a reportar porque... Está... Está brutal, ¿eh? Está brutal. Quiero irme con una victoria. Quiero irme con una victoria. ¿Esto será clon? ¿Las plantas serán clones? En la sala. Vamos a reportar mímico. ¿Serán clones las plantas? No. No era clone la planta. No. Reporté otra cosa que no era. Sí, es cierto. Vamos a reportar otra vez clone aquí. A ver si a lo mejor... Mientras tanto, revisamos los demás cuartos. A ver si vemos algo que esté movido. Oh, my God. Tira clon la planta. Ustedes desde que ahora se dieron cuenta. Y me estaban gritando. Que reportara eso. Desde que ahora se dieron cuenta. Desde que ahora se dieron cuenta. Lo instareporté, pero yo ya sabía que venía. Yo ya sabía que él venía y lo instareporté. A lo bestia. Removido. Ok, 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 ok. A las 3 de la mañana es lo peor. A las 3 de la mañana... Pasan las peores cosas aquí, eh. A las 3 de la mañana. Nunca jueguen... Esta cosa a las 3 de la mañana. Ja, ja, ja. Título clickbait. Ja, ja. No crean lo que pasa. Ja, ja. Bro. Emojis de fuego. Y calaveras. Ok, aquí estaba el... Está movido los stickers. Los stickers. Alguien me dejó un comentario. Si estás por aquí. Me acabas de ayudar en esta partida. En este momento. Los stickers están movidos, eh. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario que me dejaste. Me acabas de salvar en ese momento de la partida. Anomalía removida, vale. No hay nada aquí. Oh, y está movida la tetera, vale, vale. Displacement aquí en la kitchen. Displacement en la kitchen. Nunca falla. Nunca, nunca falla. Displacement en la kitchen. Anomalía removida. Vale, 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 vale. No hay doble botón ni nada. Eh, aquí tampoco hay nada diferente, ¿verdad? No, todo está normal. También está aquí normal. Calculadora está acá. Tendría que estar ahí. Ahí está bien que está ahí la calculadora. La taza es normal. Las tijeras normal, ¿verdad? Voy a reportar mímico aquí por reportar algo. Porque me pongo nervioso si no estoy reportando constantemente. Oigan, ¿y esto qué hace aquí? Eso no estaba ahí. Las toallas están... ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí? Displacement. En el cuarto de los Bebos. Report aquí. Report aquí. ¿Será displacement? No, no, no es displacement. Es mímico. Porque las toallas están aquí abajo y están aquí arriba otras completamente iguales. Es mímico. Ahí está. Ahí está. El cuadro normal, el cuadro normal. El gato normal. Removida, removida, removida las toallas. Let's fucking go. Let's fucking go. Dibujos normales, caja de sede normales, cuchillo, taza, digo, la tetera, todo normal. Venga, 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 así lo logramos mucho. Estamos a punto de llegar a las cinco de la mañana. Ay, sí, seguro que vi que movió algo ahí, pero es el reflejo. Me sacas muchísimo de onda. Sí es más complicado en el modo oscuro, ¿eh? En el modo dark. En el modo darks. Sí es un poco más complicado. Verdaderamente. Azul, azul, bla, bla, bla. Cuadros normales. El jarrón normal está ahí. Normal, 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 normal. Normal, aquí. Tiene que haber algo, yo creo, en el cuarto del boiler room. Porque aquí no me está apareciendo nada, ¿eh? Ah, está movido aquí. Displacement en el cuarto del veo. Vale, displacement. Ok, tenemos una anomalía más que reportar. Nos mantenemos con vida, ¿eh? Removida, ok. Eh, eso está normal. Normal. Ok, vale, vale, vale. Normal aquí también. Estoy bien tenso, estoy bien tenso. Concentración, concentración. Open your eyes, open your eyes. Open your eyes. Shut the fuck up. Muchachos. Muchachos, no veo nada diferente. Muchachos, no veo nada diferente. Y está pasando el tiempo. Mi cabeza en este momento está pensando en la canción TQG de Karol G con Shakira. Se los juro. Es lo que está pensando mi cerebro ahorita en vez de concentrarse. Estoy pensando, dándole la de acá a la fotomía. Y diciendo que era la monotonía. Aquí está movido el cuchillo. ¿Qué cuchillo? Está movido el cuchillo. ¿Lo vamos a lograr? ¿Lo vamos a lograr? Removido. Vale, 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 vale. Venga. Venga. Venga, dame una anomalía. Dame una anomalía. Dame una anomalía. Random, la que sea. La que sea, por favor. Venga, la que sea. Casi lo logramos. Casi lo logramos. Evidente. Anomalía evidente. What the fuck. Imagery. 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 Imagery en este cuarto. Por favor, reporta. Por favor, reporta. Voy a seguir mandando reportes. Voy a seguir mandando reportes nada más para comprar tiempo. Para seguir comprando tiempo nada más. Ok, ok. Un known aquí en la del Bebo. Un known en la del Bebo, por favor. Aquí también. Aquí también. No, eso es porque se ve en la del reflejo de la habitación del Bebo, ¿no? No sé. Voy a reportar cualquier cosa. Voy a reportar cualquier cosa. 6 de la mañana. 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 Lo acabo de lograr una vez más. En el modo más difícil de este juego. Supongo, supongo. Me imagino que es el más complicado, ¿no? Lo acabo de lograr. Una vez más, reportamos 24 de 29 anomalías. 24 de 29. La otra vez fueron 30, creo, ¿no? Y yo había reportado como 26. O sea, sí puede decir. No recuerdo muy bien. Pero lo conseguimos. Una vez más, muchachos. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Darle a me gusta si aún no lo han hecho. O convertirse en miembros de canal para acceder a contenido antes de tiempo. Pero pues nos vemos. Hasta la próxima. Desabrazo. Beso. Abrazo. 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 Abrazo.